¿Se imaginan un versus entre Daniela Darkurt y Susan Ochoa? ¡Se paralizan! El versus que el país esperaba. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. Que venga, yo le doy mi lugar. Que recoge tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. Quiero me chiza más de darte las cosas que yo te leí. A esa, a esa, a esa vete y dile tú. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.